Mientras tanto, en el Discord del Random Dios nos ha abandonado Dame un besito No llego Ya amor, no te enojes Era solo una... ¿Qué demonios estoy leyendo? ¿Qué demonios estoy leyendo, bro? No, no Ataque Loli No, bro Él siempre gana No, ¿qué demonios acabo de ver? No, aguanta, chicos, aguanta Mis ojos van a mirar Mis ojos van No sé qué acabo de ver, bro No lo saca, lo saca ¡Dios! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Mientras tanto, un anuncio Playland Park Volvemos a sentir la adrenalina De uno de los mejores juegos mecánicos De Playland Park Perú Internacional ¿Puedo llevar mi llave francesa? Para ajustar el juego yo mismo Yo mismo, bro Cristina Maldonado Mil formas de morir A funeraria San Ramón le gusta Le gusta esto Renato Alarcón Puedo llevar mis propios tornillos Renato Zambrano Lo único aburrido Será subirse al ambulante Bruno Bryan Leila Ampar Diviértete como si fuera la última vez Me muero Yanis Jiménez La entrada incluye cremación O cajón En sus dos modalidades Me muero Me muero Omar Cortés Muero de la emoción Me muero Me muero Me muero Me muero Carol Flores ¿Se lleve para caer? Me muero ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Ya regreso Voy a lavarme los ojos No sé que acabo de ver Bueno Vamos a acabarlo Vamos a acabarlo Mejor A ver No, no, no Mucho internet por hoy Mucho internet por hoy Chicos Mucho internet Las mujeres como que se están preñando solas Porque yo no veo a los papás en ninguna No, bro No, bro No digas eso, bro No digas eso Ah, perro Ya llegaron los de Free Fire Jugando 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 Free Fire Hoy es noche de Free Fire No conozco a nadie Mientras tanto Hay una publicación Ghost Para contar experiencias hot Con algún profesor O maestra 100% reales Es para un podcast ¡Uy! ¡Uy, chicos! ¡Uy! ¡Sax! Brandon Álvarez Una maestra me pidió Una pluma prestada Y al dársela Me tocó los dedos Fue mi experiencia Se... Más fuerte ¡Qué demonio! ¡Qué demonio! La traigo muerta ¡Como me, love! ¡Ah! ¡No! ¡A la madre! ¡Mira su cara, bro! ¡Mira su cara! ¡Qué gracia! ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Mira su cara! ¿Sabías que... Mascar chicle de un sabor Mientras estudias Y luego mascar El mismo sabor Mientras haces El examen ¿Te ayudará a recordar Mejor lo estudiado? Oh, oh, oh 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 Jeff Castro Entonces es por eso que la profe siempre decía Escupa ese chicle joven Vaya verdad, nos estaban ocultando Pinche gobierno, puto A ver, a ver Preston, Roat, Prof Alguien existe, ah, lo único que entendí Es, los aliens existen Hijo de A ver, a ver, a ver, aguanta, aguanta, aguanta Si es el mismo lugar, es el mismo lugar, bro Es el mismo, bro Es el mismo, no me lo esperé, para ser sincero No me lo esperé, para nada, para nada Me lo esperé, vale, troleado Pero que buen dato, que buen dato, a ver Gato dron Hijo Hijo, no, es que de verdad Se han levantado troleador la banda Disney anuncia el próximo protagonista De Nemo Uy, 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 uy ¿Qué demor... Usted no aprende, ¿verdad? Si te mueves, eres gay ¿Qué pedo? ¿Por qué no te moviste? No soy bien Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? ¿Qué demor... Igual... No, a ver, a ver No quería decir igualitos Pero, o sea Son similares, bro Estoy viendo doble Mientras tanto, en Tinder Cristian, 23 años Vive en Bogotá Tuve que abrir Tinder Porque estuve hospitalizado Un buen tiempo Y perdí contacto Con el mundo exterior Gracias a Dios No fue nada grave Me intoxiqué Comiendo arroz con leche Por suerte Me pudieron sacar el arroz Ahora solo busco Quien me saque Puta, qué rico, ¿eh? Ya, amigo ¿Me pasas una goma? Sí, me pasas una goma Dale, amigo Estoy apurado Pará, boludo, pará ¿Vamos? Ya pasa el tiempo La reguata, ¿verdad? Fato, compito No vino, ¿eh? Che Y... Pará, pará Todavía no llegue Cuando quieras Sí No hay apuro Justo eso No wonder No wonder Why he has no friends Oh, shit What the hell I'm jumping Fuck that No